Bien, seguimos después de esa importantísima entrevista que concediera Monseñor Jesús Castro, obispo de la diócesis de la Altagracia, específicamente aquí del municipio de Higüey. Nosotros en este momento, pues así lo habíamos prometido, ¿verdad?, junto a nuestro querido Padre Ángel, quien también está ahí acompañándonos vía virtual por Sky. Es el momento donde nosotros, pues quisimos, ¿verdad?, dentro de la programación especial Virgen de la Altagracia Esperanza 2021, que un equipo de este grupo Telenor, pues desde hace más de una semana ha estado trabajando para llevarle esta programación especial. Quisimos también compartir un breve testimonio con una hermana que ya nosotros decíamos al principio de la programación de lo que ha hecho la Virgen de la Altagracia en ella, como mujer, como madre, cabeza de familia, devoto de la Virgen de la Altagracia, trabajadora incansable en nuestra Iglesia Católica, en sus diversos ministerios que funcionan y que accionan en nuestra Iglesia. Así que queremos saludar y darle la bienvenida a nuestra querida hermana Yaniris Jiménez a esta programación especial Virgen de la Altagracia Esperanza 2021. Yaniris, saludo, buenos días y qué bueno que estás con nosotros. Hola Víctor, sí, gracias por la invitación y saludo también a todos los televidentes que están siguiendo esta hermosa programación. Qué bueno, gracias a usted por compartir con nosotros Yaniris en esta programación y yo creo que no podía faltar esta parte que es tan importante como la que más en una programación como esta y quisiéramos iniciando Yaniris, amigo Padre Ángel que está ahí también con nosotros. Compartir con Yaniris lo que significa la Virgen de la Altagracia en la vida de Yaniris Jiménez. Bueno, la Virgen de la Altagracia, la Virgen, yo la siento como mi madre. Le creo y así lo siento que es mi madre porque así ella nos dice, ella nos dice que somos sus hijos, entonces yo le creo que sí, que ella es mi madre y así me acerco a ella, así hablo con ella, así rezo con ella y así le, o sea, mi día a día es acompañado de la Virgen. ¿Cómo puede Yaniris compartir con todo nuestro público describir eso que Yaniris ha sentido y eso que la Virgen ha hecho en la vida de Yaniris y por qué no también de su familia? Sí. Bueno, te digo que no siempre ha sido así, ¿verdad? Realmente nací y me formé en una familia católica, mi mamá pues también es muy devota de la Virgen. Te digo que cuando era pequeñita, pues mi mamá, claro, hacía las rutinas del día a día y como tal rezábamos también el rosario. De pequeña yo no era tan devota del rezo, ¿verdad? De rezar y quedarse tranquilo un rato a rezar porque no daba sueño a mi hermana y a mí. Pero a medida que van pasando los años, esa devoción yo la agradezco porque es lo que siento que me ayudó pues a seguir ya después yo sola. Si mi mamá no me ayuda primero, pues yo entiendo que no tendría la fortaleza de seguir, de seguir yo con mis propios pasos. Pero ese es el inicio, es rezar, rezar. A ver si acompañado de alguien para poder tener el ánimo y ya después entonces tener la fuerza de nosotros hacer, de yo misma hacerlo yo sola, confiando de que sí y creyendo que sí, que la Virgen me acompaña cada vez que rezo el rosario. Tal cual señala usted, así de eso es un proceso desde inicio, inducida, ¿verdad? Desde su madre. Pero ya una vez se da ese proceso, Yaniri tiene la conciencia y se involucra ya en lo personal. ¿Cómo impacta de manera directa la Virgen en la vida de Yaniri? Sí, realmente cuando ya tenemos esa gracia porque también el rezar o el rezo o la confianza de la Virgen nos da la gracia de la fe y a medida que vamos rezando pues la fe también va en aumento, vamos confiando y entonces nos damos cuenta en cada situación que nos van pasando, que nos pasa en la vida, cada experiencia. Una experiencia negativa generalmente en las experiencias negativas es que afianzamos la fe en el dolor, en el sufrimiento, en la enfermedad, en las situaciones cotidianas y entonces la fe que te fortalece para tú seguir y no desmoronarte o no tener miedo o desconfianza o inseguridad. La relación de Yaniri y ese contacto que producto de, vamos a decir, de esa formación desde pequeña y ese impacto que ha tenido la Virgen en la vida de Yaniri, o sea, esa relación, ¿cómo Yaniri entra en contacto con la Virgen y que la fortalece y que la fuerza suficiente como para seguir creyendo en que realmente... En la práctica, o sea, en el día a día tú te vas entregando tu día y creyendo, o sea, creyendo en que lo que te presenta ese día viene, tú puedes estar segura de que cada situación o cada situación que viviste en el día, tú vas de la mano de Dios y eso te lo hace sentir. No es una voz, o sea, no es alguien que te dice, sí, seguro que es eso, sino en tu corazón tú sientes que vas acompañada. Claro que como humanos tenemos situaciones, pero hay una cierta paz, una paz o una cierta alegría que se siente desde tu interior, que no es en la mente, que no es una seguridad humana, sino es una seguridad espiritual, de que tú vas de la mano con la Virgen. Y para tú ver la gracia de Dios, tú no tienes que ver grandeza, o sea, tú no tienes que ver que tuviste éxito hoy en el trabajo, que conseguiste el mejor puesto de trabajo, que conseguiste el mejor ingreso. Esa no es la forma de tú ver que tú estás con, que Dios está contigo. Es tú saber, es tú sentirte en esa paz, tener paz, tener alegría, o sea, la paz, la alegría que te trae la paz. Como padre, nosotros pues nos trazamos, ¿verdad?, como meta, que nuestros hijos puedan seguir en nuestros pasos. Ese es un objetivo como padre que nosotros nos trazamos. En el caso de Yaniri como devota de la Virgen de Alta Gracia, ¿cómo podemos nosotros, en el caso de Yaniri, ser modelo a seguir siendo devoto de la Virgen de la Alta Gracia? O sea, que otros puedan también imitar la manera de Yaniri ser como mujer, como madre, como ser humano, como devota de la Virgen. O sea, ¿cómo Yaniri puede ser modelo a seguir de que otros puedan hacer lo mismo? Bueno, no sé si te pueda decir, yo quiero ser modelo. Yo sí les pido a todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, que crean. Primero, que crean, que crean en la promesa, en la promesa de Dios que siempre está con nosotros. Y segundo, que le crean a la Virgen, quien se pone en manos de la Virgen no queda desamparado, porque la Virgen es una madre, es la madre que nos aconseja, que nos dice por qué camino seguir. Y el consejo que la Virgen no muestra, el camino que la Virgen no muestra es su hijo Jesús. Ella no soluciona nuestros problemas. Ella solamente nos recuerda como madre cuáles son los pasos que nosotros tenemos que seguir constantemente. Y lo primero que ella nos dice es la fe, que tengamos fe, que creamos en su hijo Jesús. Segundo, que no abandonemos la oración, porque la oración es nuestro alimento espiritual. Así como nosotros nos preocupamos en el día de tener en el día seguro, las tres comidas, desayuno, comida y cena, y medicamentos. Eso lo necesita el cuerpo. Entonces la Virgen, como madre, siempre perseverante, nos recuerda, tu alimento espiritual es la oración. Tu alimento espiritual es estar en gracia con tu padre. Tu alimento espiritual es estar en contacto, siempre tener, amar a Dios, vivir los mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces que ese sea tu alimento espiritual, e incluso más que la comida. Porque cuando ella nos habla de las cinco piedras, no habla del ayuno. Y el ayuno también es suspender eso que tanto nos gusta por dos días a la semana o un día, por un alimento fijo, que es pan y agua. Entonces, con eso ya nos dice, a veces se están sobrealimentando demasiado con tantos alimentos que a veces lo que saturan el cuerpo, y no dejan descansar el cuerpo. Así pasa también con el alimento espiritual. Necesitamos alimentarnos de manera espiritual. La oración. No podemos dejar la oración, pero nosotros como humanos, pues nos caemos, ¿verdad? Somos débiles y nos distraemos con las cosas del mundo. Y la Virgen por eso insiste. No dejen la oración. Persistan, persistan en la oración. Que la oración sea más importante que el mismo alimento. Porque Dios le va a proporcionar lo que ustedes necesitan. Y entonces ahí viene la confianza. Que es también lo que Jesús nos pide. Confíen en mí. Confíen y crean en mí. Que yo los amo y no los dejo solos. Yo les voy a proveer todo lo que ustedes necesiten. Pero abandónense a mí. La Virgen, Yaniri, nos da señales. Y a veces no somos lo suficientemente inteligentes para percibirla. Desde el punto de vista de Yaniri, devoto de la Virgen de la Alta Gracia, que ha sabido interpretarla, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros percibir esas señales que muchas veces la Virgen nos está dando? Y a veces nos cegamos y no somos capaces de entenderla. Bueno, la señal es la oración. La primera señal que la Virgen nos da es que acojamos el rosario como nuestra oración principal. Nuestro alimento principal. Que aunque anímicamente no tengamos el deseo, al principio el que quiera iniciar ahora. Si no tenemos el deseo, entendamos que es como tomarse una medicina. Hay una medicina, hay unos jarabes que no nos pasan muy bien por la garganta, ¿verdad? Porque son un poco fuertes. Pero no lo tomamos porque sabemos, porque hay un médico que nos dice que nos va a hacer bien, ¿verdad? Si tenemos una gripe o cualquier enfermedad. Si nos dan un medicamento, aunque sea malo, no lo tomamos porque creemos lo que nos dice el médico. Entonces, si nuestra Madre del Cielo nos dice que la Madre seguir rezando y la alegría también. Qué interesante. Qué hermoso es ese testimonio que comparte Yaniri con nosotros. Pero tenemos con nosotros ahí Yaniri también a nuestro querido Padre Ángel, quien también va a seguir compartiendo con nosotros. Padre. Bueno, gracias, Víctor. Pues estoy maravillado escuchando ese testimonio de Yaniri, a quien conozco hace ya unos años. Sí. Desde que llegué a trabajar allá en San Francisco de Macorís. Y creo que es así. Es aumentar cada día la confianza. Y muchas veces hay que hacerse fuerza a uno mismo. Como dice Jesús en el Evangelio, el reino de los cielos es para lo que se hace en violencia. No para los violentos, como algunos quieren traducir, sino para los que se hace en violencia. Es decir, cuando muchas veces nosotros no tenemos el deseo, estamos medio cansados del día, del trabajo. No tenemos voluntad de hacer ningún tipo de oración, simplemente llegar a la cama y a dormir hasta el día siguiente. Ahí es precisamente cuando cobra más sentido y valor la oración de cada día. Y la oración a la Virgen es fundamental. Esa ha sido mi experiencia desde pequeño, en casa, cuando hacíamos el rosario, en familia, con los vecinos. Se recuerdo sobre todo el mes de octubre, que nos íbamos de casa en casa rezando el rosario. Ya un poquito más joven, estuve en la Legión de María, donde aprendí muchas cosas sobre la Virgen. Y claro está que después de los estudios, uno ha seguido aprendiendo. Pero lo importante es no solo conocer teóricamente a María, porque hay miles, quizás millones de libros escritos sobre la Virgen. Y no se trata solo de eso, sino de establecer una relación personal con ella. Como un hijo establece una relación con su madre, así mismo debemos ser nosotros, porque somos sus hijos. Jesús nos la entregó como madre cuando a Juan, desde la cruz, le dijo, He ahí a tu madre, hijo, hijo, he ahí a tu madre. Y le dijo a la madre, he ahí a tu hijo. En Juan estábamos representados todos nosotros. Y Juan ese día se la llevó en su casa, a su casa. También nosotros debemos traerla siempre a nuestra casa. Y la mejor casa donde podemos tenerla es en el corazón. Y así establecer esa relación cercana con ella a través de esa oración tan sencilla como el Santo Rosario. Que para algunos es una repetición, pero repetir lo bueno, pues no es ningún problema. Así que podemos hacer el Santo Rosario cuantas veces lo podamos hacer en el día. Así es. Yaniris, hoy es el 21 de enero, un día de la Alta Gracia, un día grande para nosotros, los devotos de la Virgen, ¿verdad? Y sobre todo para el pueblo dominicano, porque es nuestra madre protectora. ¿Cómo recomienda Yaniris celebrar un día tan grande y maravilloso como el de hoy? Bueno, en acción de gracias, la Eucaristía. Hoy, bueno, el pueblo está muy atento a la Eucaristía que se celebra en la Basílica. Pero el que no pueda ir allá, o sea, lo están viendo virtual, pero entonces también se pueden acercar a cualquier parroquia que tengan cerca. La Eucaristía, pero también en familia, ya que estamos en familia reunidos, aprovechar ese momento e iniciar. El que tiene la costumbre de rezar el Rosario puede seguir con ese hábito y el que no, bueno, pues que se anime hoy a rezar, aunque no pueda. Hoy es un buen día para iniciar. Hoy es un buen día para iniciar. Y qué regalo más bonito, todos los que celebramos este día de la Virgen de la Alta Gracia, que recemos, que le pidamos a la Virgen que ella hoy está tan feliz porque estamos celebrando su día y hablamos de ella y queremos hacerle muchos regalos. El mejor regalo que le podemos dar a la Virgen es nuestro corazón y la intención de que ella tome nuestra vida, nuestro corazón y que nosotros empecemos a rezar. Yo estoy segura que ahora mismo el mejor regalo que le podemos dar a la Virgen es que decidamos rezar. Y ella nos va a dar la fortaleza para seguir adelante y se va a sentir muy feliz. Hay que dar para recibir. Víctor, perdón. Yadiris, hay gente que no sabe rezar el Rosario, no sabe cómo comenzar, cómo hacerlo. Y yo creo que ahora hay muchos medios que se pueden utilizar, se puede buscar, como todos, o casi todos, usamos teléfonos inteligentes. Podemos tanto buscar por internet como Rosario y vamos a encontrar, pero también hay aplicaciones. Hay varias aplicaciones que nos van conduciendo de cómo realizar el Rosario. Pero simplemente usted va al buscador de la app dependiendo del sistema que utilice y ahí busca de Santo Rosario y va a encontrar varias aplicaciones que le van a orientar para hacer el Rosario desde el inicio hasta el final cada día. Porque a veces no sabemos cómo hacerlo y tampoco tenemos en la mente cada día todos los misterios del día. Y las apps nos pueden ayudar en ese sentido para comenzar y ya luego uno sigue solo. Finalmente, Yaniris, ¿cómo podemos nosotros, en el caso de Yaniris, el nuestro, que hemos recibido tantas bendiciones por parte de la Virgen, recíprocar todos esos favores que recibimos de la Virgen? Ya finalmente, ¿cómo podemos nosotros agradar a la Virgen? De una manera de decirle gracias por tantos favores, por tantas bendiciones que hemos recibido y que las recibimos día a día. Darle gracias. En el día, repetir, gracias Madre María. Tan sencillo como eso. Gracias. Gracias Madre María. Gracias Madre María. En ti confío. Gracias Madre María. Te amo, Madre. Gracias. Así de sencillo. La Virgen es así de sencillo. Así que ya usted lo sabe. Yaniris, gracias de verdad, así como estamos, gracias a la Virgen, ¿verdad? Por tantos favores recibidos, así queremos nosotros dar gracias a Yaniris por ser capaz de atreverse, ¿verdad? Y venir a compartir este testimonio en esta programación especial, Virgen de la Alta Gracia, Esperanza 2021. Una manera de decirle a usted que usted también puede vivir la misma experiencia atendiendo, ¿verdad? A ese llamado que nos hace nuestra Madre Protectora, nuestra Madre María. Así que gracias Yaniris por estar con nosotros. Padre, nosotros vamos a una pausa y a regreso seguimos con esta programación especial, Virgen de la Alta Gracia, Esperanza 2021. A la pausa, ya regresamos.